La jefa anula votos del día de hoy Daniela inició rumor de relación Nacho y Lewis Y Nacho le dice soberbia a Mayeli Juan dice que Ivonne es falsa desde el día 1 Y Lewis se burla de las señoras que ven en el reality Pura señora de 45 años De verdad Lewis no sabe ni en donde está Mientras que Daniela le echa pleito a Cervoni por una bromita Nacho planea traicionar a Juan Laura quiere que Daniela se pelee con Natalia Le dice así como que un chisme Y dice a ver si le echa pleito Mientras que Daniela le dice manzana podreda a Nacho Y dice que es el nuevo New Yorko Todo esto y más Hola como estas yo soy Roger Bienvenidos pero antes de continuar suscríbete para más videos Recuerda aquí somos neutros No somos ni morados ni azules Y te damos a conocer lo positivo Y también los errores de todos los participantes Por lo que no olvides suscribirte por favor Pero bueno Comencemos con el día de hoy que es día de nominaciones Todos van a ir al confesionario Van a estar haciendo sus votaciones Pero la jefa ya les advirtió Si tu votas por el que ya habías sospechado Especulado Porque así lo llaman los azules Hoy vamos a especular Porque eso si se puede No Juan No porque le cambies el nombre de complot a especulación No cambia O sea Si tu Juan le dijiste a Nacho Que vas a votar por Daniela Y votas por Daniela Anulados los votos en automático Y Daniela igual Que Daniela los morados también le ponen apodos a los azules Por un lado vemos que le dicen por ejemplo Pedo o algo así A este Nacho Y del otro lado le dicen Gárgola a Daniela Entonces si vemos Y se cumplen esas votaciones Nosotros mismos los youtubers Vamos a comenzar a etiquetar a Telemundo Oye Telemundo Nacho si hizo complot Oye Telemundo Laura y Daniela hicieron complot Porque aquí el complot se hizo de todos lados Entonces La jefa lo más seguro es que analice Y anule aquellos votos Quienes tuvieron más reuniones Fueron Juan Lewis y Nacho Eso si lo hemos visto Pero también se han reunido Daniela Cervón Y Rafa Para hablar de eso Dale like Si crees que la producción Estuvo bien Y que anule los votos Y dale comentario Y dices Roger La producción se va a hacer pato Nada más va a defender a un lado Se me hace que definen a los morados O a los azules Vamos a ver si la producción es justa Ahora Pasándonos al tema de Daniela Supuestamente Nacho Estuvo diciéndole a Lewis Y a Juan me parece Que Daniela inició el rumor De la relación Nacho y Lewis Que Daniela anduvo diciendo Que Nacho y Lewis Andaban juntos Y no Simplemente Nacho Lo dijo sin saber Lo dijo sin conocer Eso salió de una conversación Que tuvo con Yvonne Montero Que era privado Que Ivonne estuvo mal Diciéndolo Si Y que Daniela estuvo peor Quemándola Y diciéndolo Porque era algo Que le brindó la confianza A Ivonne También Todos estuvieron mal Pero Daniela No la comenzó Ahí si está totalmente mal Nacho Mientras que En otra conversación Nacho le dijo Soberbia a Mayeli Porque Mayeli dijo Si me voy Este reality se cae Y obviamente Nacho comenzó a decir Con todo respeto Pues es soberbia Pero eso no es respeto O sea Si tú ya le estás diciendo Que es soberbia Y todo eso Eso ya no es respeto Yo siento que Nacho La está regando Esta semana Ha estado haciendo Cosa inmedia Que a mi no me ha gustado Dale like Si crees que Nacho Se ve mal Diciendo que Daniela Inició rumores Que no es cierto Y diciéndole soberbia A Mayeli Y Mayeli le va a contestar Muy pronto Esperemos esa respuesta Pero dale like Si crees que Nacho Se ve mal Y dale comentario Y dices No Roger Yo apoyo a Nacho Desde un inicio Quien también se vio mal Fue Juan Que le dijo Que Ivonne es falsa Desde el inicio No dijo falsa Pero Es que Pues se maneja raro Es sospechosa Que no se que O sea Prácticamente está diciendo Que Ivonne Es como Que da otra faceta Desde el día uno Pero ¿Por qué la tienes cerca Entonces? ¿Por qué dices Que es tu familia Y la traicionas Juan? ¿Por qué manejas Tus palabras A la conveniencia? Si estás con Morados Oh no Pues que ya saben Yo soy recto Con ustedes Y luego Luego te vas Con los azules A chismorrear Que no es cierto Yo les dije Que no Así se ha manejado Juan desde un inicio Y siento que merece Estar nominado Dale like Si tú vas a nominar A Juan O nominarías A Juan Porque tú no puedes Nominar Pero dale like Si crees Que Juan Debería estar Nominado Por tanta traición También Y dale comentario Y dices No Roger Yo defiendo A Juan Quien también Se vio mal Por cierto Pasando a otro tema Fue Lewis Que comenzó A hablar A lo menso Comenzó a decir Que el público Que ve el reality Son señoras Mayores de 45 años Y empezó a hacer Incluso imitaciones Imitaciones malas Porque empezó a decir Oye niño Que no sé qué Y es que Laura No sé qué Y es que Y empezó a imitar Al público Por Dios Lewis No inventes O sea Te ves pésimo De por sí No hemos visto Como mucho contenido De tu parte Y el contenido Que hemos visto Ha sido chisme Y ahorita Imitas al público Por Dios Se vio bastante mal Lewis Y es otro Que merecería Un castigo Por ofender Al público No nominación Castigo Que lo castiguen Yo digo Porque con el público El público Es quien coloca Este reality No puedes decir Cosas negativas Y aparte Decir cosas Que no tienen sentido Dale like Si crees Que Lewis Merece castigo Por hablar De nosotros Su público El público Que está viendo Este reality Y no por él Lo estamos viendo Por otros participantes Pero dale like Si crees Que Lewis Debe estar nominado Lewis Ya llegó Muy lejos Lewis No da contenido Debería Ya estar Nominado Y estoy seguro Que estaría saliendo Y dale comentario Si dices Roger Estás mal Yo defiendo A Lewis Deja a mi Lewis En paz Porque seguramente Si va a haber Mucha gente Que si le dio risa A ese Esa burla Ese chiste Pero a mi La verdad No me dio Otro de los temas Es que también Daniela Le estuvo echando A pleito A Cervoni Por una broma Que hizo con Tony Como estuvo Cervoni Le dijo a Tony No te preocupes Tony Yo te preparo La comida Yo te hago esto Yo te hago el otro Pues para que me salves Pero se lo dijo En broma Daniela Escuchó esto Y moles Se encendió Y le echó Pleito A Cervoni Yo siento Que Daniela Está buscando Echar pleito Y siento Que el pleito Lo está utilizando Como para Darse a conocer En el reality Que le echa Pleito a Natalia Que le echa Pleito a Niorca Que le echa Pleito a Ivonne Que le echa Pleito ahora Cervoni Que le echa Pleito a Laura O sea Siento que Daniela Fue su estrategia Termina diciendo Es que yo no puedo Ser falsa Y por eso Lo digo de cara Pero o sea Te hemos visto Que le dices De cara a Cervoni Y después Es tu amigo O tu aliado Y después Le echas pleito Como ahorita Siento que lo ha Llevado al extremo Porque de peleas Vemos que Laura También le estuvo Diciendo cosas De Natalia A Daniela Y Daniela Dijo O sea Ya advirtió Que en la próxima Próximamente Veremos Pelea Natalia Contra Daniela Daniela Ya le está Guardando unas Cuantas a Natalia Y estoy seguro Que estaremos viendo Una explosión De Daniela Contra Natalia Que Natalia Ya también Cansa Está envenenando Diciéndole al oído A Tony Diciéndole a Laura Diciéndole O sea Está envenenando A muchos Y los está poniendo A pelear Hace poquito Hace poquito Envenenó A Ivonne Contra Cerboni También A Tony Contra Juan Esa es la estrategia De Natalia Y le está Buscando A Daniela ¿A quién Apoyarías? Dale like Si tú Estarías Apoyando A Daniela Y comentarios Si estarías Apoyando A Natalia En una Pelea Daniela Contra Natalia Y Daniela También Estuvo Diciendo Que Nacho Es el Nuevo Niurco Que Nacho Se ve Mal No Dejando Que Los Azules Convivan Con Los Morados Y eso Es Cierto Nacho Está Tomando Un rol Muy Mal Pero Ya Que Comenzó A decir Manzana Podrida Y no Se Que Ya Son Ofensas Daniela Ya No Puedes Estar Ofendiendo Y Si Lo Vas A decir Me Gustaría Que Se Lo Dijeras A Nacho De Frente Y Nacho También Que Lo Diga De Frente Pero Daniela Lleva La Bandera Que Tolo Dice De Frente Entonces Debería Decirlo De Frente No Se Le Pueden Permitir Ofensas Tampoco A Daniela Se Ve Mal Ofendiendo Pero Bueno Tu A quien Apoyarías A Daniela O Nacho Like Si Apoyarías A Nacho Comentarios Si Apoyarías A Le Se Vio Mal Dale Like Si Crees Que Le Se Vio Mal La Verdad Y Like Si Te Gusto Que Anulen Los Votos Del Día De De Quien Anularías Votos De Juan Le Sin Nacho O De Daniela Rafa Cerbone A Ver Voy A Ver Quien Comentan Más En Las Opiniones En Los Comentarios Estaré Leyendo Todos Tus Comentarios Y Con Eso Nos Choo Bye Bye